Hey que tal a toda mi legión, yo soy Iron y estoy de vuelta en otro vídeo comentando y esta vez vamos a hacer la reseña o el unboxing como le quieran decir sobre la figura de Iron Man Mark VI Battle Damage Edition he estado esperando mucho tiempo para abrir esta figura usualmente yo no saco las figuras de su caja hasta que yo les hago el vídeo así que esta figura tiene ya un buen tiempo lo conseguí desde Black Friday del año pasado imagínense hasta cuando lo estoy abriendo y grabando bueno sin alargar mucho el vídeo pues empezamos de este lado tenemos las típicas manos alternativas que vienen en la gran mayoría de figuras de este lado tenemos un montón de efectos especiales en referencia a los ataques de Iron Man ya sean los propulsores que salen de su mano, de los pies cuando va volando y sus rayos láseres que salen por la muñeca aquí tenemos pues accesorios por la espalda que se pueden cambiar va a hacerlo ver que tiene armas ahí saliendo de la armadura al igual que sus brazos y por último pues tenemos una parte de este enfrente de la máscara que está dañada y al igual que el pecho por eso se llama esta edición Battle Damage daño de la batalla algo así pues y se me cayó una pieza desafortunadamente esta figura me vino con una pieza duplicada por ejemplo esta pieza de aquí me vienen dos izquierdas cuando tiene que ser una izquierda y una derecha así como esta de aquí y la pieza que me acaba de caer pues es la misma esta no la misma izquierda pero ya me contacté con el vendedor y me dijeron que iban a mandar un reemplazo de la pieza correcta pasando sobre la pintura y detalles de la figura me parece que han hecho un buen trabajo con esta figura tenemos esos característicos colores metálicos de que tiene Iron Man sin tener realmente piezas de metal en la figura aunque supongo que si tiene lo siento aquí por los pies porque están un poco más pesados maduros y porque sienten algo fríos supongo que se lo hicieron de metal para que tenga contrapeso con toda la figura supongo no sé por qué pero como estaba mencionando antes en términos de pintura y detalles pues la figura está un 10 de 10 no tengo ninguna queja SH Figural no me ha defraudado en ese ámbito y de hecho esa es la razón por la que compré una figura de Iron Man ya saben que me gusta mucho Iron Man compré una figura de él pues de SH Figural porque dije imagínate la calidad de esta figura las articulaciones todo de esa figura la quiero ver en una figura de Iron Man y pues aquí está bastante bien me parece un 10 de 10 en ese ámbito sobre sus articulaciones pues las tiene bien ya lo ha hecho detrás de cámara simplemente pues se sienten algo raro ya que debido al diseño de la figura un ejemplo clave que se siente raro en la articulación es que el de las piernas de estos lados de aquí si lo quieres hacer ver subir la pierna para arriba tienes que primero bajar la pierna de esta manera ven que se baja eso algo raro y ya por fin puedes levantar más para arriba la pierna como tú quieres y puedes obviamente doblar la rodilla todo hasta aquí no hay ningún problema en esas articulaciones los pies como había dicho antes yo creo que si son de metal se sienten pues helados se sienten duros puedes mover la pierna la pie perdón hasta aquí abajo y hasta aquí arriba no tiene mucha movilidad eso sí obviamente tiene esta parte de aquí la punta del pie que se puede doblar eso sí en cuanto regresando a la pierna que no se la quiero romper pues se puede abrir hasta acá tiene una buena articulación de ese lado de las brazos en términos de aquí del elbow se puede doblar bastante bien tiene doble articulación ahí también puedes obviamente este es un casco se puede levantar y lo puedes sacar el brazo hacia los lados sin problema alguno los puedes rotar eso sí tienes que sacar también otra vez el brazo un poco afuera como pueden ver y ahora puedes doblarlo puedes girarlo perdón para arriba o para abajo depende como lo quieres posar y ya por último en cuanto a articulaciones la cabeza no solo la cabeza sino que también el cuello por decirlo de una manera es bastante articulada puedes ver hasta aquí abajo puedes ver hasta aquí arriba uy mira es que es para hacer el pose de vuelo no puede ver tan para arriba y obviamente puede ver hacia los lados bastante bien lo único que me hubiera gustado de esta figura es que tuviera luces LED pero eso creo que ya es mucho pedir no mirarle los ojos están bien hechos eh esos sin tener luz se ven bastante bien el pecho sí lo siento un poco aguado en términos de diseño no me gusta tanto se ve muy simplón eso de que se ve adentro el el reactor nuclear creo que se llama se puede quitar obviamente el pecho y está pues pintado no está ahí en la figura no es como un un truco de de sticker o algo así pues no se lo vamos a poner de vuelta se lo puedes quitar y poner fácilmente de eso no hay problema y pues nada en términos de articulación está bastante bien algo rara pero está bien hablando rápidamente sobre el tamaño de la figura a comparación de otras figuras por ejemplo esta es una figma es un poco más alto y a comparación de un goku sh sigwards goku super saiyan pues están casi del mismo tamaño simplemente pues el goku pues por el pelo pues se hace ver un poco más alto el tamaño no me quejo está bien no lo siento ni tan pequeño ni tan grande aunque obviamente a mí me gustan las figuras siempre más grandes son bien pero como digo no es tan pequeña y eso es lo que me gusta en conclusión me gustó mucho la figura le doy un rotundo 5 de 5 tiene buenas articulaciones buena pintura buenos detalles tiene una buena cantidad de accesorios y por el precio y eso que lo compré Black Friday así que por el precio diría que está bien justificado todo lo que contiene si eres un fan de Marvel o de Iron Man pues te recomiendo mucho esta figura en tu colección y eso sería todo en este video muchísimas gracias por haber llegado hasta el final espero que les haya gustado mis comentarios y al igual que la figura en sí no se olviden de darle me gusta y compartir este video suscríbanse al canal para no perderse futuros videos de reseñas o de spotlight de figuras muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!